Para la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, los datos conocidos en el día de hoy lo que demuestran es la debilidad del crecimiento de nuestro país. Es una evolución que lo que pone de manifiesto es el bajo nivel de consumo que existe en nuestro país y ese bajo nivel de consumo se explica única y exclusivamente por una cosa. Porque el crecimiento no está llegando a los salarios, porque los empresarios en la negociación colectiva se niegan a mejorar los salarios y esa no mejora de los salarios, esa presión que continúa sobre los salarios, lo que está haciendo es deprimir el consumo y en esa misma medida deprimir la actividad económica. Nuestro país está creciendo a un ritmo vigoroso, pero está creciendo a un ritmo vigoroso no basado en la demanda interna, sino en el tirón del comercio exterior. Y eso muestra, como decía, las debilidades del crecimiento y lo único que exige es que en el marco de la negociación colectiva se hagan ecos los empresarios de la reivindicación del movimiento sindical, que sitúa incrementos por encima del 3% y un reparto de la productividad. ¡Suscríbete al canal!